Gracias, Presidente Judit Sánchez Reyes de Perspectivas MX. Preguntarle qué lectura le da a las declaraciones de la directora de Notimex, San Juana Martínez, sobre sobornos de funcionarios federales, entre ellos la Secretaria de Gobernación, con las que señala la exigencia del 20% de la liquidación de esta agencia de noticias, para la campaña de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues creo que no es cierto. Que conozco muy bien al secretario del Trabajo, Isakí Marat, es un hombre con convicciones, con ideales, honesto. Desde luego conozco a la secretaria de Gobernación, María, alcalde, una mujer con principios, con ideales, honesta, incorruptible. Y conozco a Claudia, pero ya no puedo hablar mucho porque… O sea, bueno, en este caso, como tú me lo estás preguntando, ¿qué pienso yo de Claudia? Que, bueno, yo creo que es de dominio público, no es ningún pecado, lo que voy a decir. Además me pueden replicar. Pero es una mujer inteligente, mucho muy inteligente, nada más para que nos demos cuenta. Yo apenas y de milagro terminé la licenciatura y ella es doctora. Cuando la conocí y la invité a trabajar, que era yo jefe de gobierno, ella me ayudó como secretaria de Medio Ambiente, estaba de investigadora en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces, es inteligente. Es una mujer con convicciones porque no cualquiera lucha tantos años, desde joven, por ideales, por principios, desde el movimiento estudiantil. ¿Cómo se llamaba ese movimiento? Seu, sí. Y honesta. Y miren, hay cosas que no se pueden ocultar en la vida. Hay como tres cosas que no se pueden ocultar. Y ahí se los dejo de tarea a ustedes. Pero sí les voy a decir que hay una que no se puede de esas tres ocultar, que es el dinero. El dinero. Entonces, es muy sencillo que se investigue lo que tiene Claudia y se compare, se compare con otros, con otras. Entonces, yo respeto mucho, ¿no?, lo que dice esta compañera, pero no comparto. ¿Hay diferencias dentro de lo que es el movimiento que usted encabeza, o a qué se deben estas declaraciones? No, es que somos libres. Y nosotros no censuramos a nadie, a nadie. Por encima de todo está la libertad. No puede haber mordaza, que todos podamos expresarnos, pero eso no significa que no haya posibilidad a la réplica que no se garantice el derecho a disentir. ¿Le pedirá usted que pruebe estos dichos? Sí, además, si tiene pruebas. Entonces, no estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían. No mentir, no robar y no traicionar. Pero cuando hablo de no traicionar es como la lealtad, no estoy pensando en que no me traicionen a mí, no, o cuando se habla yo soy leal, se acostumbra mucho eso en la vieja política, en la llamada sociedad política, soy leal. Muchas veces, además de que eso es relativo, porque no en todos los casos, pero suele pasar que en la política los amigos son de mentira y los enemigos de verdad. Pero además eso, soy muy leal, muy leal, muy leal. A veces eso es abyección, se llama también la ambisconería, de manera más coloquial. La lealtad que vale, que rifa, es la lealtad al pueblo, a los ideales, a los principios, no a las personas. Sí, qué bueno, ¿no?, somos compañeros, somos amigos, nos queremos mucho, pero lo más importante es que nos identifique el respeto y el amor al pueblo, y a los ideales, y a los principios. Eso es lo más importante de todo. Ese es el comentario que puedo hacer.